Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias snærer til hin hov! ¡Arifdan, bantem og borb! Ned til byen! Ud i scorett De barb jakmer fui ¡Gracias, Albaniaquia! ¡Gracias, Albaniaquia! ¡Gracias, Albaniaquia! En antuję! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Efterskole Jeg skal says Norman Møller-Kirth 17-15 for Bethina Møller-Lausser Lars Hansen Anders Rose Thomas Schovberg Jørgen Thomas Schovberg-Jørsel Lasse Pili O-E-D-E-M-S-A Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con las escuelas que están en gran trabajo sobre todo lo que hemos visto y ahorita, y ahorita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!